Astele.tv Ya basta de decir y no puedo, es tiempo de prender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo de volar. Tú lo podrás lograr, toda tu acción no sigue tus convicciones. Y muchas veces las mujeres tenemos estos mandatos sociales arraigados de tantas generaciones atrás, que estamos a lo mejor siendo leales a estas mujeres ancestrales que vinieron de generaciones atrás de nosotros y no nos estamos dando cuenta. Casi siempre estos mandatos son inconscientes. ¿Por qué no puedo salir adelante? ¿Por qué caigo en lo mismo? ¿Por qué no me creo lo que soy? ¿Quién me dijo que yo tengo que estar ligada a las opiniones, a las decisiones, a los juicios de alguien más y no soy autónoma, no tengo esa independencia mental? Hoy vamos a hablar con una mujer que ha estudiado muchísimo de todo esto. A algunas personas les llaman constelaciones familiares. No es solamente eso, es mucho más. Son estos estudios transgeneracionales de la cual ella es fundadora del Instituto en México y ella es mi querida amiga, la doctora Raquel Schlosser, que es psicóloga y que tiene un montón de especialidades, entre otras muchas, pues esto, lo transgeneracional, que muchas veces, Raquel, bienvenida a las mujeres, nos impide ir como adelante, nos detiene, ir adelante y lograr nuestra autonomía. Me da muchísimo gusto estar aquí, Julieta. Es un privilegio. Y a lo mejor hablar de lo transgeneracional habría que decirles de qué estamos hablando. Sí, sí, claro. Porque no se trata de nada mágico. Cuando hablamos nosotros de lo transgeneracional, podemos estar hablando, digamos, de 100 años atrás, ¿no? Y estos 100 años atrás no son tanto tiempo. Es la edad en la que nuestras abuelas o nuestros abuelos eran pequeñitos. Vivieron guerras, vivieron conflictos, compraron como verdades la forma de ser hombre o mujer, dijeron cómo tenía que ser la vida, se las mandaron. Ellos crecen, tienen hijos, a veces cambian de continente, las guerras los hacen hacer migraciones forzadas o no, o voluntarias. Entonces, tenemos, hablar de 100 años no es tan lejos. No es tan lejos. Ni siquiera existían los electrodomésticos para las mujeres. Exacto. Y que me dirás, ¿qué tienen que ver los electrodomésticos? Pues sí tienen que ver. Claro, los anticonceptivos. Los anticonceptivos. Los anticonceptivos cuando llegan al mundo, dividen por primera vez placer de reproducción. O sea, se puede tener placer sin el riesgo de tener hijos. Se puede tener placer sin el riesgo de embarazarte. Por lo tanto, no tiene que ser solamente con una pareja y para siempre. O sea, la posibilidad de tener un poco más libertad en la elección de tu sexualidad aparece con los anticonceptivos. Y en la entrada masiva de las mujeres a las universidades, Raquel, esto también cambió un antes y después en las dinámicas familiares. Porque las mujeres dijeron, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con tanto estudio? Pues ahora voy a tener que ejercer. Y ahora voy a tener que salir de casa. Y entonces el ámbito doméstico no es que se haya dejado de lado. Pero los mandatos sociales sí venían de, ¿cómo? ¿Vas a salir a trabajar? ¿Y quién va a criar a tus hijos? ¿Y quién va a hacer la comida para tu esposo? ¿Y quién va a bordar las sábanas? ¿Y quién va a hacer todo eso? Y, como dices, es apenas hace tres, cuatro generaciones. O muchas veces nuestras propias madres, Raquel, todavía crecieron y se casaban bajo ese mandato. Y si a los 25 años no estabas casada, ¡uy ya! Eres la quedada. Entonces todo eso como que nos ha impedido a las mujeres tomar decisiones más libres. Pero a ver, ¿cómo darse cuenta que hay mandatos así como ocultos y que estamos siguiendo una lealtad a nuestras ancestras? Te voy a dar cuatro ejemplos porque cada lunes de hace 21 años doy constelaciones familiares y las transgeneracionales que son las mías. La diferencia entre las dos es que yo trabajo mucho en el cruce entre lo social y lo familiar. Entonces descubrimos cosas que no tienen lenguaje, pero se expresan en nuestra forma de ser. Te voy a dar cuatro ejemplos para nuestro público porque siempre sirve ver qué le pasa a otras personas. Entonces es el ejemplo de una mujer que de alguna manera se conflictuaba con su maternidad, entre maternidad y trabajo. Hay otro ejemplo de otra mujer que se saboteaba en las empresas, sus promociones, una mujer brillante. Otra que estudia y estudia y se siente incapaz de trabajar. Y la última es una mujer que triunfa y que todo el tiempo se siente culpada. Oye, pues son casos como muy típicos de las mujeres, de las que estamos sumergidas muchas. Entonces empecemos por el primero que es muy ilustrativo. Una mujer que se conflictuó con su maternidad y con su posibilidad de trabajo. Entonces es todo un tema, ¿eh? Claro, porque... Todo un tema, sobre todo cuando los niños están chiquitos. Heredamos el discurso de o eres mamá o eres trabajadora. Y heredamos el discurso masculino también de que si eres una mujer trabajadora, entonces no puedes tener pareja, no puedes acceder al amor. Estas divisiones de ser o mujer o madre o profesionista ahora, hacen que no podamos integrar que nosotras somos mujeres que podemos actuar en diferentes lugares, de diferentes formas, con diferentes formatos, de manera suave, de manera integrada. Y además tenemos encima un sistema laboral que no nos lo permite. Entonces... Pero se ha visto, ya comienza a verse en muchas empresas, que este punto de vista femenino, ¿no? Habría que definir qué es lo femenino, ¿no? Esto que contiene, que armoniza, que toma en cuenta el otro, que es más sensible, lo femenino. No estoy diciendo que todas las mujeres sean así, porque muchas toman las decisiones más desde su parte masculina que desde esta parte de la contención, del que todos estemos bien, de que a todos nos favorezca. O sea, el punto de vista masculino es más... Es más, vamos por las metas, no importa lo que pase, no importa que no se sientan bien, a como dé lugar tenemos que lograr tal monto de ventas y tal... O sea, la manera en que las mujeres están incursionando desde su parte femenina, creo yo que es súper valioso ahora que están pudiéndolo en muchas empresas hacer. Además, hay empresas socialmente responsables que han estado comprobando, confirmando, que entre más apoyos tienen las mujeres, entre más beneficios tienen, mayores posibilidades tienen de dedicarse con mucha más fuerza y mucho más nivel a veces que el ámbito masculino, porque tienen otras capacidades. Las mujeres somos multitascos, o sea, podemos hacer en varios escenarios al mismo tiempo. Tenemos la posibilidad de contactarnos muy fácilmente con los afectos. O sea, hay otras habilidades. Ningunas son ni buenas ni malas, pero para los puestos que se requieren, han estado desarrollando mucha más fuerza femenina. Ahora, en términos de la división esta de la maternidad y el trabajo, es falsa. Todas las mujeres han trabajado siempre. Trabajan criando 10 hijos, trabajan yendo al campo llevando la comida. O sea, esta cuestión... No paran, además no tienen horario, y trabajan 365 días al año. Entonces es falso. Nos están educando con falsas divisiones, disociando lo que nosotros consideramos la vida continua. La mujer siempre ha trabajado. Que lo haga dentro o fuera es distinto, porque ahora será con salario. Que lo haga con hijos o sin hijos es distinto, porque necesita apoyos. Necesitan todos apoyos. Pero hoy hay todo un movimiento en el mundo que también está, de alguna manera, poniendo a los hombres en el lugar de la crianza. Entonces los hombres también pueden tomar tiempo libre para la crianza de sus hijos. También pueden ir a las fiestas y a los festivales. También pueden cuidar cuando están enfermos. O sea, la responsabilidad de la ciudadanía que va naciendo es responsabilidad de los dos. Ahora, ¿se sienten igual de mal los hombres que van al súper? ¿Van a dejar a los niños a la clase de natación y al festival de la escuela que las mujeres que están trabajando, que a lo mejor no sacaron el pescado del congelador en la mañana y que piensan que no van a comer sus hijos? O sea, ¿se sienten igual de mal por los roles que vienen cargando milenariamente, Raquel? No, pero tenemos que deshacernos de esas culpas. Yo les digo, no podemos evitar sentirnos mal temporalmente. Temporalmente. Entonces, vayamos a hacer las cosas que tenemos que hacer y pongamos en una canasta el me siento mal por ahora y luego lo entendemos. Porque tenemos que deshacernos de cuestiones que quedaron en los prejuicios como impregnadas. Es como si lo trajéramos en la sangre. ¿Y cómo le hacemos? Tú que eres experta en esto de las terapias transgeneracionales. Mientras que dices, vamos a ponerlo de lado para hacerlo, pero luego hay que sacarlo eventualmente porque igual ya no podemos con la culpa. Es que podemos checar, mira, antes de llegar al nivel terapéutico, quisiera además subrayar la fuerza que tienen programas como los que tú haces. Porque con la palabra le podemos llegar a muchísima gente antes de que tenga que ser un elemento terapéutico. La realidad es que si nos sentimos mal, tenemos que hacer pruebas de realidad afuera. Ahora, ¿hay alguna razón real? ¿He fallado realmente? Volten a ver a su casa, a su hijo, su hija, la relación que tenía una madre devota y una madre infeliz con sus hijos, a diferencia de una madre feliz con su hija, con su hijo, con pareja o sin pareja, depende de cómo esté la situación de la vida para ambos. Pero lo más importante es hacer chequeos de realidad. Pero a veces esa realidad, híjole, ¿cómo te golpea? El otro día una amiga mía lloraba y lloraba, su hijo de 15 años, pues se llegó de una fiesta en estado bastante desagradable, el chico, y le había confesado a la mamá que no era la primera vez que se le pasaban las copas. Y entonces el hijo le dijo, ¿y sabes qué, mamá? Dice, es que tú no estuviste conmigo el tiempo que te necesité. Ese discurso, quién sabe si sería del niño o se lo inventó o se lo copió a alguien. Pero la señora, que ya de por sí se sentía súper culpable de que era hijo único, era una mamá separada y que se había este niño criado prácticamente solo con la chica del servicio doméstico que estaba en su casa y que ella es a muy alto nivel, una funcionaria a muy alto nivel, se sentía profundamente, dice, no he cumplido en lo principal. Dice, yo pensé que mi hijo no iba, ni menos a estas edades, a llegar de esta forma, porque además se lo había confesado como que no era la primera vez que sucedía. Sí, pero no tenemos que olvidar que hay un papá responsable. Entonces, las mujeres acostumbran ponerse toda la responsabilidad de ellas cuando hay un padre que fue el que abandonó, cuando hay un padre que es el que no estuvo, cuando él es el responsable del abandono y el vacío. Y estas frases que son tan importantes como la que estás diciendo, nunca estuviste conmigo, son frases eco, que yo trabajo en la psicología transgeneracional, porque nosotros no solo hacemos constelaciones, que es, como lo dijiste, nosotros transformamos en el instituto en carrera. Nosotros tenemos una carrera de psicología, una profesión, con seis carreras de psicología transgeneracional. O sea, una maestría, cuatro maestrías, una especialidad y una licenciatura. Entonces, una de las partes más importantes es ver las omisiones. Y esta es como una frase eco. Es una frase que cuando le dice, a ella, nunca estuviste conmigo, ¿a quién le habla? Tenemos que descubrirlo. Sí, claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí, queridos amigos, en este programa con la doctora Raquel Schlosser. Y es, ¿qué nos detiene transgeneracionalmente a las mujeres para ser realmente autónomas? Volvemos. Ya basta de decir y no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Si ves la vida que se va, y tú mirándola pasar con tu dolor, tus alas no pueden volar, No es cierto, basta ya. Sigues ahogándote en silencio, amor, solo mirando que tus sueños desvanecen y que no puedes luchar. No es cierto, basta ya. Ya basta de decir y no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo. Es hora de alcanzar el cielo. Con el celular. Tú lo podrás lograr, con toda traición recibe tus convicciones y verás tus sueños realidad. Si escuchas a la voz de tu interior, El corazón que dice ser quien eres Verdad Sigues ahogándote en silencio Solo mirando que tus sueños desvanecen Y que no puedes luchar No es cierto, basta ya Ya más tarde decir no puedo Es tiempo de emprender el vuelo Y dejar atrás el suelo Es hora de alcanzar el cielo, mujer Y volar Tú lo podrás lograr No te traiciones, sigues tus convicciones Y verás tus sueños realidad Si escuchas a la voz de tu interior El corazón que dice ser quien eres Verdad Si escuchas a la voz de tu interior El corazón que dice ser quien eres Verdad Ya basta de decir y no puedo Es tiempo de emprender el vuelo Estamos de regreso queridos amigos Con este tema Amigas Que es como tan importante Cuando no encontramos respuestas En lo que está pasando a nuestro alrededor O con nosotras mismas De por qué Qué nos impide ser realmente autónomas Entonces este programa es como echar una mirada Transgeneracionalmente Verdad Y estamos por esto La doctora Raquel Schlosser Nos está poniendo Planteando Verdad Para hacer este análisis De dónde viene De dónde De dónde se construye La forma de ser mujer La forma de decidir siendo mujer Y cuál es el peso De las generaciones anteriores En nuestra propia toma de decisiones Y además Fíjate Lo pasado Es parte del presente O sea No hay pasado cortado Entonces tenemos que saber Que vamos a cargar Con algunas de estas frases Eco Y hablando de esta mujer De la que estábamos Comentando hace un momento Que se sentía tan culpable Por estar trabajando Tener un hijo único No tenía papá Fue una madre sola Y le llega borracho el hijo Y además confesándole Que no es la primera vez Que se intoxica con alcohol Pero es una perfecta oportunidad Para empezar a hablar O sea No todo es drama Todas las cosas que son fisuras Son unas Son oportunidades Para empezar a platicar Para decirle Qué pasa Para que los dos Vayan a una terapia familiar Y puedan Puedan resolver Para decirle Estuve de otras maneras Si hay formas de estar Que no es estar pegada Yo estuve trabajando Te di el ejemplo Hice las cosas Que tenía que hacer Estamos en un mundo Que no me permitió Estar todo el tiempo contigo Tuviste apoyos Porque me ayudó O la mamá O la nana O la amiga O sea No se crió solo Y es tu responsabilidad Porque a ti es 15 años Y además Y te he dado buenos ejemplos Por eso es bueno De verdad Ser ejemplo Para los hijos Y vamos a sacarlo adelante O sea Vamos a sacarlo adelante Te has emborrachado muchas veces Te estás anestesiando Es tristeza No es el camino Vamos a sacarlo adelante Y vamos a poner límites Porque también las mujeres Que no son autónomas Y sienten esta Esta deuda Para los hijos No están educando No estamos educando bien A veces somos muy pasalonas Y nos cuesta Mucho trabajo Poner límites Y disciplinar Pero bueno Hablabas de estos casos Que a mí me parecieron Súper típicos La señora Que Este No se siente bien Al combinar trabajo Y familia Su parte profesional Y su parte Doméstica Digamos De mamá De jefa de familia O de O de esposa Etcétera ¿No? También mencionabas Otro caso Que es también Eblemático Que me parece muy importante Cuando se siente La mujer Que Encarcelada O sea Avanzó 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 Y no puede trabajar Entonces fíjate No solo hay alta Como que le cuesta Dar el Dar el paso Saltar Como que cree que va a saltar Al vacío O no O no se siente lo suficientemente Capacitada ¿Cuál es como el sentimiento? Fíjate Al contrario Se siente encarcelada Con una enorme capacitación Entonces Vamos atrás en el tiempo Y lo que te atora No nada más Son las cuestiones de género La pobreza Es una zona Traumática Entonces Ella era La primera mujer Profesionista La primera que iba a ganar Dinero Independientemente De estar haciendo Cosas manuales Porque venía De una familia De artesanas Era la primera Que había salido Del pueblo Era la primera Que no se había casado A los 14 años O 15 Y había empezado A tener hijos Era la primera De todo Y se sentía Súper culpable Pero ya no lo sabía No sabía Que la detenía Y son estas lealtades Falsas Al miedo De dejar de pertenecer En lugar Pertenecer a qué A todas las anteriores mujeres De su estirpe A la pobreza Al pueblo A la forma De De Vestir A la forma De relacionarse A no ser mamá Temprano A ser señalada Porque ya Una rebelde Era una rebelde Sí Entonces Se soluciona Porque mira Ningún grupo Es homogéneo Y si ella Fue una rebelde Es porque atrás Hubo alguna fuerza Que le ayudó A hacerlo Y ella también Tiene que saber Que está trabajando Por el deseo De muchas mujeres Hay muchas mujeres Igual que ella Que hubieran querido Hacerlo Y no lo pudieron hacer Hay muchas mujeres Detrás de ella Por las cuales Ella está Haciendo sus sueños Los está desarrollando Sus sueños Es como decirte Ahora Va por ti Va por ti mamá Abuela Bisabuela Que a lo mejor Tuviste una idea Quisiste Pero no pudiste Concretarla Y te moriste Que fue lo peor de todo Sin poder haber realizado Ese sueño Porque a ti te mandataban Otra cosa Sí Pero ahora Ella tiene que saber Que está en un mundo Distinto del presente En un espacio geográfico Distinto No es lo mismo Donde vivía Que donde vive Tiene que saber Que de alguna manera En honor Al dolor De esas mujeres Ella puede hacer Algo distinto Es como darle sentido A ese sufrimiento Y saber que tu vida Tiene un sentido Profundo O sea Tu vida De alguna manera Tiene la posibilidad De imprimir Nuevas memorias Igual Que el deseo De esas mujeres Era que las que vienen Después No sufran Como ellas De la misma manera De la misma manera El hecho De que tu estés Partiendo agua El hecho De que tu estés Nuevamente Metiendo nuevas memorias Diciendo Si se puede A pesar de las dificultades A pesar de los dolores A pesar del aislamiento Que sienta De todas maneras Estoy poniendo Para adelante La posibilidad De que Se abra la vereda Para que otras mujeres Que vienen En el futuro De la misma familia Puedan ellas Dar el paso Más fácil De lo que yo lo di Entonces Todos nuestros esfuerzos Valen la pena Las lágrimas De las abuelas A lo mejor No eran por ellas mismas A lo mejor En el silencio Lo que decían es Yo quiero que mi hija No pase Lo que yo estoy pasando Así Ninguna abuela Quiere que su dolor Pase a las siguientes generaciones Somos Las cadenas Que nosotras mismas Nos hacemos Pensando Que somos Como los de atrás O como las de atrás No No es así Cuando yo trabajo En constelaciones Transgeneracionales Cada lunes Veo lo contrario Veo mujeres Que se atrevieron Y que lucharon Veo mujeres Que lloraron A lo mejor Temporalmente Su soledad Pero que en el camino Van a encontrar Otras mujeres Iguales a ellas Nadie Estamos solas Nadie Quiere ir Para atrás A veces Son los prejuicios Sociales Los que nos mantienen Como atadas Atrás Me acuerdo De una frase De Einstein Que dice Desgracia de nuestra Era Es más fácil Es integrar Un núcleo En este momento Que un prejuicio Entonces Tenemos que saber Que lo que Nosotros estamos Pensando No necesariamente Es cierto Y bueno De donde sale De aquí De la parte Como interna De lo que estoy Yo como mujer Llamada a ser Y si ya Tienes esa inquietud Esa chispa Esa ocurrencia Ese sueño Si ya Lo pusiste En tu radar Yo creo que Ha de ser Por algo No es gratuito Y a lo mejor Es algo Que viene En sintonía Con lo que Quisieron lograr Las otras mujeres Y que no pudieron Igual Somos como Las antenas Receptoras Que estamos Recibiendo Esta generación Todo eso Que durante Milenios Las mujeres No pudieron Hablar No pudieron Hacer No pudieron Luchar Por Entonces yo Yo creo que Estamos viviendo Tiempos de cambio Sin lugar a dudas Para las mujeres Que a lo mejor Se están rompiendo Estructuras Rompiendo esquemas Y demás Pero que está valiendo Mucho la pena Raquel tiene otros Dos casos Al regresar De este corte Los vamos a Escuchar Porque a las mujeres Nos está deteniendo Algo transgeneracionalmente Y aquí Estamos hablando Sobre ello Volvemos Ya basta De decir Y no puedo Es tiempo De emprender El vuelo Llega un momento En la vida En la que Toda mujer Se tiene que hacer Una pregunta Clave ¿Estás lista Para escucharla? La pregunta es Quiero ser Dependiente O quiero ser Independiente Financieramente Obviamente Ambas Tienen ventajas Y también Llevan compromiso La primera Si tú quieres Seguir siendo Dependiente Financieramente Está perfecto Solamente Toma en cuenta Que de aquí A que te mueras Alguien va a tomar Las decisiones Por ti Si tú decides Ser independiente Financieramente Entonces Te tendrás Que poner A trabajar El día De hoy Educarte El día De hoy Quizá Hacer Pequeños Sacrificios Pero Pero a largo Plazo Vas a ser Una mujer Poderosa Una mujer Tranquila Y una mujer En control De su propio Dinero Y lo más Importante ¿Te suena la palabra Autonomía? Autonomía Significa Hacer Lo que se te da La gana Tomar Tus decisiones Ser una mujer Libre Para elegir Yo creo Que ser independiente Financieramente Es a largo Plazo Mucho más Placentero Y te va a reportar Mucha más Felicidad Así es que ¿Quieres ser Dependiente O quieres ser Independiente? Ya basta De decir Y no puedo Es tiempo De emprender El vuelo ¿Qué hacer Para liberarnos De esas lealtades Ocultas De otras generaciones Y Pues vivir más Plenamente Lograr Nuestros sueños La doctora Raquel Schlosser Quien es la directora Del Instituto De Estudios Transgeneracionales Ustedes lo pueden Buscar en internet Como IET Y además Y además Vienen muchos Videos de ella Y de cómo Trabaja Todas estas cuestiones Para liberar Para liberar A la gente De muchas cosas Pero entre otras Para liberarnos A las mujeres Y ser realmente Lo que estamos Llamadas a ser Porque yo estoy De la gente Te ha faltado ¿Te ha faltado A lo mejor Honrar Ahorita nos va A explicar un poco Esto de cómo Vamos a honrar A las otras generaciones Que no pudieron Hacer cosas O se quedaron En el camino Que estuvieron En ese proceso Y que nosotros Con esta capacidad De resiliencia Que tenemos Vamos a retomar Todos esos sueños De otras mujeres Y liberarnos Y dejar el camino Libre Para lo que Cada una de nosotros Quiere ser Y sentir Y hacer Raquel Y te voy a Compartir Una Y a la audiencia Una experiencia Personal Porque siempre sirve También Abrirse Y ver Que todas las personas Que estamos haciendo algo Pasamos por muchas cosas O sea La gente ve El último peldaño En el que estamos Y esperemos Seguir creciendo Pero no ven el proceso Entonces fíjate Yo vengo De una familia De migrantes Soy la primera mujer Profesionista De mi familia Trabajo Me mantengo Mantuve a mi familia Y en fin De pequeña Me acuerdo Desde chiquitita Mi mamá Cuando me acostaba Que en paz descanse En diciembre Se fue Y Me decía Yo no pude estudiar Hubiera querido estudiar Pero no pude estudiar Pero éramos muy pobres Me dice Tú vas a estudiar Y vas a vivir De lo que hagas Y me lo dijo Y me lo dijo Te mandató ahí Te lanzó Qué maravilla Y después Te liberó Cuando me casé Ah pero entonces Veía la atadura Venía la atadura Del marido De atrás No De ella De atrás Me decía ¿Cómo? Vas a seguir estudiando Si estudiar es el problema Si él no quiere que estudies Y yo Cambió de opinión Más bien Se empezó O sea Hay momentos De la vida En la que surgen Memorias Sí Memorias De atrás Y te hacen contradecirte Te hacen contradecirte Él no quiere que trabajes Y de repente Era tarde Yo ya tenía el impulso Qué bueno De hacer De trabajar De valerme por mí misma De tener mis recursos Y fue antes de los 13 años ¿A que no? Fue antes de los 13 años Desde chiquitita Que tu mamá te impulsó Claro Esa es la diferencia Desde chiquitita Si a los 13 años Ya traes un esquema De qué es lo que voy a hacer Ya te hiciste una idea Ya lo pusiste en la nube Y tras eso vas Difícilmente tus sueños No se van a concretar Me los trataron de romper Y hubo muchísimos intentos Y no solo hubo intentos En la familia Donde además Cuando ya no lo acepté Y cuando decidí Que no era lo que yo quería Entonces tuve un aislamiento tremendo No debías De meses Y de años Un aislamiento En donde yo era la diferente Pero es un aislamiento En la que pagué el precio Porque había muchas otras Igual que yo Muchas mujeres Y aparte iba yo Con éxito en el trabajo Subiendo 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 Y además tenía yo Tres trabajos a la vez Tenía el trabajo clínico Hacia yo clínica Estaba estudiando además Además de la licenciatura Había una maestría Y luego estaba En salud reproductiva Y trabajaba en las organizaciones civiles O sea De repente Cuando me doy cuenta Soy una persona multifacética Que está en diferentes lugares Con diferentes intenciones Ayudando a otras mujeres también Trabajando con salud reproductiva Empezando con la educación sexual en México Y ahí viene el otro prejuicio O sea Como educación sexual Eso no es limpio Eso no es correcto Eso Entonces Vas cargando Con todos los prejuicios Acerca de lo que es ser progresista Luego la izquierda O sea Si iba yo a estar con algún partido O no algún partido O sea De repente te ves aislada de tu lugar Pero Ese es tu regalo Los lugares del pasado A veces son anclas Y en el presente Vas encontrando Personas que van formando Tu familia que eliges Tú eres mi familia que elegí Julieta Y fíjate que maravilla Retos femeninos Es la familia de muchas mujeres Y que nos ha Y que es lo que te iba a decir Que nos ha unido tanto Hoy en día Tenemos estas redes sociales Que estamos viendo Que muchas mujeres Tienen las mismas inquietudes Que nosotros Antes estábamos Como tú dices Me sentía aislada A lo mejor En tu comunidad judía Te sentías aislada Porque todas las demás mujeres Se casaban con la dote Y estaban mandatadas Para tener Quien se cuantos hijos En fin Y tú rompiste ese esquema Dentro de tu comunidad Pero luego Cuando saliste a trabajar Te diste cuenta De que había otras Primero en la universidad Luego en el trabajo En las organizaciones sociales Esto de retos femeninos Que nos une A más de un millón Y medio de mujeres Que estamos en lo mismo Queriendo romper esquemas Si me dices ¿Cuál es la frase? Es como Esta generación Es una generación De transición Y nosotros Lo que tenemos que hacer Es como romper esquemas Y cuestionarnos Lo que muchas mujeres No se cuestionaron A ver ¿Por qué se tiene que hacer esto así? A ver ¿Por qué la educación Tiene que ser así? A ver ¿Por qué? Y muchas veces Te encontrarás familias Aparentemente unidas Y parejas bien avenidas Y estaban viviendo Una sisma Y un conflicto Y eso con un grave precio Como lo decías Con un altísimo precio Para las mujeres Porque se tenían Que quedar calladas Sí Pero también tenemos Que saber Por ejemplo Hablando de mi comunidad Que todas las comunidades Son diversas Hay muchísimas mujeres Profesionistas De mi generación Y buenísimas Exitosas Trabajadoras Buenísimas Con parejas apoyadoras No hubo nada relacionado Con dote No hubo relacionado Con tener muchos hijos Ni con casarte temprano O sea Hay siempre diversidad Dentro del bloque Cuando tú percibes Como bloque algo Y eso es un consejo Para todas las mujeres Cuando tú percibes Que vas a usar la palabra Todo, siempre o nunca Estás en un lugar equivocado Generalizando Claro Siempre hay Las maravillosas ovejas negras Habemos en todos lados Además somos muchas Lo que pasa Es que van como aisladas Y no las ves Pero el hecho De saber Que hay grupos diversos Puedes buscarlos Puedes además Saber que no estás sola Hoy Retos femeninos Silvia Sánchez Alcándara Que es una amiga mutua Una amiga La creadora De todo este concepto Ajá Que viene los jueves Por cierto Véanla Con mujeres de éxito Tiene Tiene un sentido Diferente Nuestra vida O sea Hoy tenemos La posibilidad De cambios En las leyes Hoy tenemos La posibilidad De hablar Hoy tenemos La posibilidad De escribir Hoy tenemos La posibilidad De leer A las otras También Entonces Comunicarnos Entre nosotras También te abre Posibilidades Nosotros En el En el hecho De tener Durante 21 años Abierto De 5 de la tarde A 10 de la noche Taller Un taller Te habla De la necesidad De la gente De saber Que está pasando Atrás Yo no me promociono Es de boca a boca La gente llega La gente viene La gente necesita Y vienen ahora No solo Las mujeres Sino vienen Las hijas Criadas por Esas mujeres De visión Transgeneracional Ya pasaron 21 años Exactamente Y hay otra generación En 21 años Oigan Bueno Estos otros dos casos Que decías De estas mujeres Que aunque quieren Ser autónomas No lo han podido ser Desde diferentes planos Y que son casos Pues típicos Son casos Que podríamos decir Estereotipados Por Porque son Muy comunes Pero Creo que son Como ejemplos De qué es lo que Hay que hacer Y plantearnos Para realmente Alcanzar autonomía Desde la atadura Transgeneracional Inconsciente Que muchas veces Tenemos Cuando triunfa Se siente culpable Por ejemplo Esta mujer Sí Y luego ¿Por qué le tienen Tanto miedo Al éxito? Porque estos casos De mujeres Que estando en el éxito No son felices Dicen Ay no Pues mejor Prefiero aquí quedar Y no Dar el salto Cuántico No dar el brinco Hacia una posibilidad De vida mejor Porque Pues ya vi esta Que está llena de trabajo Que ha logrado muchas cosas Pero Pues mira Está sola Nadie la pela Fíjate En este caso Era interesante Toda la familia Venía De mujeres Trabajadoras Pero todas Solo maestras Nadie podía hacer Otra cosa Que maestra O secretaria Entonces A la hora Que ella reta Al papá Y que le dice Oye no Yo no voy a ser Ni secretaria Ni maestra Yo quiero hacer Mi carrera Quiero ser bióloga Quiero trabajar Como bióloga Me interesan Los animales Me interesa La vida marina Quiero ser bióloga Marina Ella vivía En un pueblo Cerca del mar Rompió Con una cadena De tradición De Si trabajas Pero hasta acá Tienes techo Y ella Quiso Que su techo Fuera El cielo El límite El cielo O sea Sin límites Una mujer Que hoy Es bióloga Tiene doctorado Trabaja En En un puesto Muy alto Ha descubierto Cosas importantes Y venía Sintiéndose Culpable Porque Decidió romper Con esta tradición El padre No le habló Por años Aunque ella Mantenía su familia Y le ayudaba La madre La madre no le habló Por años Una tía Que fue la que se acercó Le dijo Tú síguele Y yo me encargo Esto va a ser por poco tiempo Porque Porque todas Nosotras Queremos ser tú Hazlo por nosotras Oh wow Oigan Vamos a hacer otro Corte Otra pausa comercial Y yo le voy a pedir A mi querida amiga A la doctora Raquel Schlosser Que nos diga Como internamente No sé si dirigir Una pequeña Como visualización O meditación O mensaje Para que cada una De nosotros Internamente Si nos sentimos Atoradas En que por qué No estoy llegando A disfrutar mi éxito O por qué no doy Ese paso Combinando Trabajo Y casa En fin Si estamos atoradas En algo Que no nos está Permitiendo autonomía Pues lo desbloquemos Y bueno Con la invitación También De que vayan A estos Que me parece Padrísimo Los talleres Que algunas veces Fui Y que me encantaron Ver trabajar A la doctora Schlosser Es maravilloso En estas constelaciones Familiares Si ustedes tienen tiempo Los lunes De 5 de la tarde A 11 de la noche A 10 de la noche Están ahí en Emerson La calle es Emerson Si tenemos nuestro Whatsapp Que está Ahorita lo vamos a poner El Whatsapp Para que ustedes Entren a la página Y si no Entren a Instituto De Estudios Transgeneracionales Ahí ven la dirección Y pueden caer Ahí Es totalmente gratuito Para que vean De qué se trata Esto de una terapia Transgeneracional Regresamos Ya basta de decir Y no puedo Es tiempo De prender El vuelo Y no puedo Gracias por ver el video. 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 Oigan, ¿qué es lo que nos está atorando a las mujeres transgeneracionalmente para ser autónomas? Nuestro tema de hoy aquí en martes de autonomía y que nuestra gran invitada, la doctora Raquel Schlosser, ella es psicóloga de base, tiene muchas especialidades, entre otras las terapias transgeneracionales y con la cual ha creado un instituto que tiene carreras y maestrías. Dense una vuelta por su página www.institutodeterapiastransgeneracionales.com. www.institutodeterapias.com. Ah, psicologiatransgeneracional.com. Sí, psicología transgeneracional. Ahí lo estamos viendo en pantalla con las letras chiquititas hasta abajo. Bueno, cuarto y último caso antes de pasar a un breve resumen de lo que la doctora Raquel Schlosser ha dicho durante este tema de martes de autonomía. Y después, una pequeña visualización para honrar a todas aquellas mamás ancestras que no pudieron lograrlo, pero que desde donde estén se sentirían como honradas y orgullosas también ellas de que nosotros pudiéramos hacerlo, Raquel. Entonces, cuarto y último caso prototípico de la mujer que está atorada. Sí, hay otra muy interesante donde por la pobreza que ella estaba teniendo, por la dificultad que había del techo con las mujeres de que podían tener hasta acá, de repente también, ¿sabes qué le pasaba? Perdía dinero. O sea, ganaba y no lo podía disfrutar. Ganaba y no lo podía disfrutar. Entonces, lo daba como si tuviera que pagar por su felicidad, como si tuviera que pagar por haber transgredido la regla. Bueno, pero si te va bien, qué bueno que hayas sido generosa, ¿no? Sí, pero no era ese el caso. No era generosa con ella. Era generosa con los demás. Y cuando ella necesitaba, no tenía quien le diera. Además, hay que entender que en estas condiciones, bueno, necesitas tú protegerte con tu seguro, necesitas tener pensión, necesitas tener para los hijos, las hijas. Un patrimonio para cuando ya no trabajes. Entonces, todas estas partes a veces no las tomamos en cuenta porque sentimos tanta dificultad de ser autónomas que la autonomía te la da también tu seguridad económica. Y si todo el tiempo la estás retando, perdiéndola inconscientemente o regalándola, de alguna manera ser generosa es dar una parte de lo tuyo, pero no todo lo que también te pertenecería a ti. Sí, esto de la autosuficiencia económica es una condición que yo llamo necesaria, pero no suficiente. Hay mujeres que son autónomas económicamente y ya por eso se sienten que tienen autonomía en todos los planos de su vida y no. Puede ser, incluso hay épocas en las que las mujeres ni siquiera generamos, ¿no? Tenemos un hijo que lo estamos criando en la maternidad, etc. No estamos generando o estamos en la casa y ni siquiera nunca hemos trabajado, pero podemos ser autónomas. Porque está más dentro del plano de la independencia mental, de las decisiones que tomamos sin que nadie nos las esté dictando. Y en este caso es muy importante el tema. ¿Por qué? Porque las generaciones anteriores y los mandatos sociales nos están a veces dictando cómo nos tenemos que comportar. Y si no lo hacemos, así nos sentimos culpables, como en el caso de estas cuatro mujeres que nos ha planteado la doctora Raquel Schlosser. A manera de resumen de todo lo que nos ha dicho, vamos a poner en pantalla estas cinco verdades de la doctora Schlosser. Y son las siguientes. Ahí les van. Primero, nos hacen creer que los grupos de mujeres son homogéneos, pero las rebeldes hacen los cambios. Fue una de las primeras cosas que nos dijo la doctora Schlosser. Y hay que atreverse. Hay que atreverse. Este mundo es de los intrépidos. Tenemos que atrevernos a hacer lo que nuestro corazón nos dicta. No se va a equivocar. Segundo, salir de la zona de confort siempre implica valentía. Indispensable para tener logros. Tengo miedo, me incomoda, prefiero irme para atrás. O sea, salir de la zona de confort significa ser disruptiva, hacer algo distinto, ser valiente, ir para adelante, hacer algo nuevo y saber que estás abriendo el camino para las de atrás. Tercero, la fortaleza no viene solo de nosotros. También podemos tomarla de las mujeres que no pudieron concretar esos cambios. En tu honor, por ti, por lo que viviste. Te pido, me apoyes. En tu mente lo puedes decir, en tu corazón lo puedes decir. Voy por ti, en tu honor y por ti. Para que las de adelante estén mejor. Guau. Pues honrar, además, con nuestra resiliencia a las mujeres que encontraron obstáculos infranqueables en su historia. Y a lo mejor aquí viene la parte donde, Raquel, no lo pudieron lograr, aunque tuvieron esos sueños. Sí, pero la resiliencia es aprender del dolor. Entonces, creo que mujeres que salieron adelante con dificultad, si ellas, en lugar de compartir cómo llegaron a donde están, por qué no hablar de todos los obstáculos para llegar ahí. Me acuerdo que me invitaron una vez a un foro de mujeres exitosas, ¿no? Y había que platicar del trabajo que yo hice. Y me dediqué a decirles todo lo que no tienen que hacer, todo lo que aprendí, cuántas veces me caí, cuántos moretones, de cuántos moretones me curé. Pues eso sirve más que decir qué grandiosa eres. O sea, realmente, como yo digo, el currículum, nuestro currículum de cada uno de nosotros, debe ser todos los obstáculos que superaste, no todos los logros que tuviste. Claro, cada logro atrás, por supuesto, tiene un obstáculo. Pero si para lograr lo que obtienes tuviste que lucharle mucho, eso también tiene que ser parte de tu currículum. Así es que eso seguramente a la gente que te escuchó le sirvió mucho más. Oigan, y el quinto, ¿es preferible romper los patrones subyugantes que se mantienen a través de lealtades ciegas? Sí, necesitamos saber que se puede, porque el mundo todo el tiempo está en cambio. El mundo todo el tiempo se está moviendo. Nosotros podemos romper patrones y, además, romper los de los de enfrente. O sea, me acuerdo cuando me di cuenta que una persona que era subdirector ganaba cinco veces más y yo tenía diez veces más trabajo. Llegué con mi jefe y le dije, oye, ¿qué está pasando? Le dije, o sea, aquí hay algo que está extraño. Le dije... Y además trabaja menos. Se va a comer y está por ahí tres horas. Y, en cambio, yo me como el lunch en mi escritorio. Le digo, ¿sabes qué? Quiero ganar mínimo igual que él. Me dice, él mantiene una familia, Rachel. Le digo, ¿y yo un orfanatorio? Y no me has preguntado. Me dice, ¿de veras? Le digo, claro que no, pero ¿qué importa? A mí me estás pagando por mi trabajo. No me estás pagando porque me mantienes. O sea, no se te olvide, ¿no? Yo aquí trabajo y se paga mi trabajo. Le digo, no hay problema. Voy a ganar lo que estoy ganando, pero yo manejo doce proyectos. Le voy a pasar diez para que nos emparejemos y yo me quedo con dos. Y proporcionalmente así lo ganamos, claro. Sí, y me dijo, él no va a poder. Le dije, entonces, ¿cómo de qué estamos hablando? Esa es una realidad. Oye, quiero aprovechar estos dos minutos que nos quedan de programa para que nos compartas una pequeña... Pues, meditación, para que nos hables al corazón como solamente tú sabes hacerlo, Raquel. Y para que todas esas mujeres que estamos detenidas transgeneracionalmente nos podamos liberar. Vamos. Vamos a hacerlo con todo el cariño. Cierren sus ojos quienes puedan y quienes no, conéctense con los míos. Y... Conéctate con tu cuerpo. Siéntelo. Nunca estás sola. Atrás de ti hay muchas, muchas mujeres que hicieron algo para que tú llegaras acá. Entonces, siente a cada una. Primero, a tu madre. No importa cómo te hayas llevado con ella, si la conociste o no, cuánto tiempo viviste o lo que pasó. Solamente vamos a trazar una línea de vida para saber de dónde vienes tú. Y deja que atrás de ellas lleguen tus abuelas, la paterna y la materna. Pero atrás de ellas, sin que tú influyas, deja que empiecen a llegar mujeres que han hecho algo diferente con sus vidas. Algo que les ayudó a romper límites, pueden de ser de tu comunidad, pueden de ser de tu pueblo, de tu ciudad, de tu país. Deja que libremente se pongan detrás de ti y siente entonces la fuerza y la calidez de un grupo de mujeres que se pensó distinta. De un grupo de mujeres que se pensó diferente y fuerte. Y ahora, suavemente extiende tus manos. Y ahí, como si fueran una pequeña canasta que las forma, entrelazándolas, coloca el sueño que tienes para tu futuro. ¿En quién te quieres convertir? ¿Qué mujer quieres ser? Si tú ya sientes que en esta etapa no estás pudiendo, no importa. Pon ahí el sueño que quieres para las mujeres que vienen, no solo para las que son de línea con sanguínea. De todas las mujeres que están por delante de nosotros. Y coloca ahí tus sueños. Y deja que la fuerza de las mujeres de atrás, las bendiciones de ellas, las experiencias, lo que ellas ya pudieron hacer, se vuelva un motor de sabiduría colectiva para que tú puedas hacia adelante llevar a cabo los sueños de todas. Y ahora, nunca estamos solas. Cuando te caigas y te levantes, puedes volver a este momento en que pones a todas estas mujeres atrás y están contigo. Déjalas ir a su lugar, pero quédate con su fuerza y abre tus ojos a este día hermoso que nos regala la vida hoy. Queridas amigas, pues con esta sensación y tomando la fuerza de las mujeres que nos antecedieron, terminamos el programa. Gracias a la doctora Raquel Schlosser. La pueden encontrar en sus redes y en su página, Psicología Transgeneracional. Gracias al equipo de Aztele TV y al equipo de Retos Femeninos. Yo soy Julieta Lujambio, las espero y los espero el próximo martes, en Martes de Autonomía. Hasta entonces. Ya basta de decir y no puedo Es tiempo de prender el vuelo Y dejar atrás el suelo Es hora de alcanzar el cielo De volar Tú lo podrás lograr Con esta traición no sigue Tus convicciones ¡Suscríbete al canal!